Me sentí avergüenzada, me sentí apenada con mi hijo, parte de mí sentí que yo le fui arruinado su día. Ana Martínez asistió a la graduación de preparatoria de su hijo menor, Luis Martínez, sin imaginar lo que pasaría. Luis Arturo Martínez. Sentí como quebrado de mi corazón porque estamos ahí para celebrar una cosa bien grande que hice y nomás para saludar me quitaron el diploma, hicieron una cosa bien chiquito, bien grande. De acuerdo con Martínez, él al igual que otros estudiantes sabían cómo tenían que actuar en el escenario. Nomás me dijeron, si saludas no te vamos a quitar el diploma, queremos las manos en el lado y no se los muevan, nomás a dar la mano a la principal y lo pones para atrás. Y así lo confirmó a Mundo Hispánico el Distrito Escolar Independiente de San Antonio, diciendo que los alumnos ensayaron dos veces y conocían las reglas. Sin embargo, este graduado dijo que no pudo contener la emoción. Y vi mi mamá, mi hija, mi papá, la familia de mi novia, mi novia los vi y nomás saludé, me estaban saludando, se nomás saludé. A Luis Martínez y a otros estudiantes no se les permitió regresar al escenario por romper las reglas. Le avisó a su mamá y fue cuando ella trató de investigar qué pasaba. Yo estaba haciendo preguntas, yo quería saber, yo me estaba sumitiendo a lo que ellos dijeron. El video de la detención fue compartido y visto miles de veces. Para Martínez es importante contar la historia porque en momentos tan emotivos es difícil controlarse. Yo quisiera que la escuela se interesara más en las cosas más importantes que un saludo. Hay muchas cosas negativas que pasan y hay muchas cosas que estos niños pasan en los cuatro años. Martínez dijo que no todos los alumnos que saludaron recibieron el mismo trato. Para mí es una discriminación porque él no hizo las primeras 10. Sus grados no eran a ese nivel, entonces tú salte. Pero tú que te tomaste una foto, pero eres de las primeras 10, tú quédate. Durante la detención Martínez dijo que fue lastimada por los oficiales. Ella padece el síndrome del túnel carpeano y el problema se incrementó. Ella solo espera sentirse mejor. Le pido yo nomás que todo esté bien. No tengo planes del abogado y todo eso. Esto no viene a eso. Esta madre considera que esta situación sí afectará a su hijo menor. Yo creo que sí le va a afectar, le va a afectar positivamente. Una cosa de orgullo es que él me dijo, mam, no importa que no caber, no importa que no, dijo, porque yo seguiré. No me pueden quitar lo que yo ya hice, no me pueden quitar lo que yo siento. Martínez reconoce el esfuerzo de su hijo. Y mi hijo no nomás hizo el high school, pero también estaba graduando del colegio al mismo tiempo, porque él hizo dos años de colegio. Él no, los últimos cuantos, dos años, él no estuvo en el campo de Highlands. Él estuvo en el campo de St. Phillips y del Phoenix, porque él estaba haciendo su certificado también en cybersecurity. Luis Martínez recibió el diploma, es padre de una menor y además quiere algún día tener un título profesional y seguir el ejemplo de sus padres. Yo quiero ser un hombre bien responsable de mi familia. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico. Gracias por ver el video.